¡Laboro mío, viva! ¡Laboro mío! ¡Laboro mío, viva! 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 ¡Laboro mío! ¡Laboro! ¡Laboro, viva! ¡Laboro mío, viva! ¡Laboro mío! ¡Laboro mío, viva! 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 Y este hombre es Jesús, que murió por mí en la cruz, no hay versión de su poder, no hay otro como él, creador de los cielos, de la tierra y el pan las estrellas. Al ciego va un video, se lo visa el señor, ya lo siente como siempre, la caminada desarrotó, de la muerte a la vida, a la salud de hoy, su sangre me cambió. Y este hombre es Jesús, que no puede saber si el dueño de este barco es Jesús, mi capitán, fue peligro y fue hecho, el mando y existió. Y este hombre es Jesús, que no puede saber si el dueño de este barco es Jesús, mi capitán, fue peligro y fue peligro y fue peligro y fue peligro y fue peligro. ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya, aleluya! Este hombre es Jesús, que murió por mí en la cruz, no hay versión de su poder, no hay otro como él, creador de los cielos, de la tierra y del pan las estrellas. Al ciego va un video, se lo visa el señor, ya lo siente como siempre, la caminada desarrotó, de la muerte a la vida, a la salud de hoy, su sangre me cambió. ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! Y este hombre es meaning follows, que no tiene su futuro, el dueño de este barco es Jesús, mi capitán, fue peligro y fue hecho, el mando y existió. ¡Gloria a Dios, aleluya! 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 De mi mano no te dejaré caer, es mi sabiento calmar Mare prudente, camina con usted, aquí yo soy el fuerte, no tenga Señor No te sorprende, no te dejaré caer, es mi sabiento calmar Mare prudente, camina con usted, aquí yo soy el fuerte, no tenga Señor No te sorprende, de mi mano no te dejaré caer, es mi sabiento calmar Mare prudente, camina con usted, aquí yo soy el fuerte, no tenga Señor No te sorprende, de mi mano no te dejaré caer, es mi sabiento calmar Mare prudente, camina con usted, aquí yo soy el fuerte, no tenga Señor No te dejaré caer, es mi sabiento calmar Mare prudente, camina con usted, aquí yo soy el fuerte, no tenga Señor No te sorprende, no te dejaré caer, es mi sabiento calmar Mare prudente, camina con usted, aquí yo soy el fuerte, no tenga Señor